Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las denuncias del canal secundario de Guardatiempo. Bueno, este es un vídeo que tenía pensado publicar en el canal principal con mayor audiencia porque al final nos vuelve a explicar otro engaño, a poner de manifiesto otro engaño, otro timo del que somos víctimas, ni más ni menos. Pero como resulta ser que en el canal principal, si hablas de AliExpress o de relojes chinos, a la gente no le gusta, pues por más que les hagas un favor, pues el contenido, esta advertencia, va a ir vinculada a este canal secundario donde lo veis cuatro. Así que, bueno, aunque sea un canal minoritario, si os interesa, suscribiros, activad la campanita y estad ahí pendientes porque si no, no os vais a enterar. Y si no, pues oye, yo ya lo he explicado y que lo vean cuatro y que queden advertidos. Pues bueno, esta es mi mensajería de AliExpress, esta es la tienda Yes One Outdoor Life Store en donde compré varios productos y me ocurrió algo que jamás me había ocurrido. El vendedor me dice, al día siguiente de yo hacer el pedido al precio fijado en AliExpress y tal, me dice que están muy contentos de trabajar conmigo, pero que debido a la crisis económica, pues que los gastos de transporte han subido demasiado y me hacen, y me dicen eufemísticamente si me gustaría pagar una tarifa de envío adicional de 0,50 dólares. Yo no entiendo nada, me dicen que le responda lo antes posible, yo les digo que no, me dicen que vale y el producto no me lo enviaron. ¿Y entonces qué pasa? Pues que como el vendedor es libre de no enviar el producto cuando caduca el tiempo de envío y parece ser que AliExpress no lo penaliza, pues van con esto, ofrecen precios bajos en el producto y en el envío y cuando lo compras te mandan el mensajito a ver si picas de, oye, paga 0,50 adicionales. ¿Que los pagas? Pues misión cumplida para ellos y te lo mandan. ¿Que no? Pues pedido cancelado y no pasa nada más. Más cosas curiosas, que si vas a los 0,50 dólares que dicen, que en realidad no son 0,50 dólares, son 0,59 euros, porque sabéis que además AliExpress, pues, le carga el IVA, fijaros, ha vendido 97 pagos revolucionarios de esto, en donde la descripción es look, gastos de transporte y tal, es enigmático, nadie dice nada al respecto y tenemos que ir a las reseñas donde aquí dicen no veo exactitud, a otros que les parece bien, en fin, todo muy enigmático, muy chungo, pese a que la tienda tiene buenas valoraciones. Más cosas que os quiero contar, ya que estamos aquí. Hablamos sobre Arquímede, para que veáis que estos chanchullos no solo son particulares de las tiendas chinas y de las marcas chinas. La Arquímede, Arjímede en alemán, de la marca Eichler, pues, fijaros, yo contacté con Grupo Eichler en los tiempos de la web porque me gustaba lo que hacían, les dije quién era, les dije que tenía la web número uno de relojes en español y ellos mismos se ofrecieron a ceder un reloj para la web, un reloj que pudiera reseñar y que yo me quedaría. Pasó el tiempo, no me respondieron, Lisa, la dueña, como sabéis, de la marca dejó de responderme tras comprometerse a eso, yo seguí mandándole los e-mails y nunca me respondió a por qué se había ofrecido a, entre comillas, regalarme un reloj y se desentendió de todo. Bien, pasaron tres o cuatro años, me olvidé del tema, pensé que Lisa ya no estaría en la marca, así que les contacté de nuevo ahora para el canal. Aquí les dije que yo tenía un canal de YouTube y esta vez una ayudanta, de la cual no diré el nombre, me dijo que sí, que les interesaba, pero que ellos, bueno, de entrada no cedían relojes, que los prestaban y ya está. Yo les dije, no les recordé lo que ocurrió con Lisa hace tres o cuatro años y les dije que vale, que aceptaba el préstamo, que evidentemente esto a mí me llevaba a un trabajo, hacer el vídeo, probar el reloj, pero que me gustaban sus relojes, que me gustaba divulgar y que desinteresadamente les haría la reseña, pero que tuvieran en mente que, bueno, que mi idea era, pues al final que me cedieran un reloj de su marca. No sé, aunque fuera reseñar cinco relojes, que, oye, cinco reseñas llevan muchas horas de trabajo, y a cambio quedarme uno. Al final todos cobramos por nuestro trabajo y yo soy el primero al que le encanta divulgar y que le encanta apoyar proyectos de manera desinteresada, pero no nos olvidemos que el grupo Eikler es una empresa con ánimo de lucro, entonces cuando tú apoyas y ellos venden, mal. Bueno, lo que os digo, la ayudanta aceptó prestarme un reloj con miras a medio plazo que me cedieran uno, les encantó la reseña, ya veis, obtuvo más de mil visualizaciones, 116 me gustas, de momento quedó muy bien, explicó la historia, explicó el reloj, lo bueno y lo malo, porque te presten, te regalen, no hayas comprado tú un reloj que te apasiona, no tienes que perder de vista la imparcialidad. Y, bueno, me dijo eso, que le había gustado tanto, que ponía en copia a la jefa, la jefa que seguía siendo Lisa, y fijaros, esta vez sí que me respondió, es decir, tres o cuatro años dejado de responderme a su promesa, ya no se acordaba de mí, y me respondió y me dijo, mira, por política de marca, no cedemos relojes, y es verdad que nos ha gustado mucho tu reseña, si quieres te mando otro prestado la semana que viene para que lo reseñes. Yo le dije que no, que con la ayudanta no había quedado en eso, y, bueno, al final, marcas que engañan, tiendas chinas que engañan y plataformas que engañan, y quejas que al final tienes que hacer en este petit comité, en donde estamos cuatro, porque si no, al final, si las cuentas, la gente se mosquea. Si cuentas lo de AliExpress, es porque para qué compras con AliExpress, que es una plataforma mafiosa, que son comunistas, que explotan a la gente, que solo venden basura, que no sé qué, que no sé cuántos. Si compras un reloj chino, porque los relojes chinos son basura, fusilan diseños, estás tirando tu dinero, ya te vale, no sé qué, no sé cuántos. Si te prestan el reloj chino, porque estás haciendo difusión de una marca china, que no sé qué, que no sé cuánto, que estás apoyando al régimen, estás apoyando que copien ideas, etcétera, si te lo ceden, que estás aceptando sobornos, que no sé qué, no sé cuántos, que si lo quieres reseñar, que lo pagues de tu bolsillo, y bueno, y si esto ocurre con una marca reputada, como es Arjimede, que es alemana, pues lo mismo, si lo pagas de tu bolsillo, críticas de por qué no te has comprado un suizo, por qué no te has comprado un laco, un stowa, en vez de un Arjimede, si te lo prestan, que eres un tonto, por acertar préstamos y hacer el trabajo gratis, y si te lo ceden, que eres un interesado, así que todo mal, en cualquier caso, pues bueno, no pasa nada, pero yo lo cuento aquí. Nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente.